Muy buenas y buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo con su amigo y servidor Tarjo Dracul, en el que veremos cómo el Congreso de Tamaulipas en sus últimos expertores, bueno, de esta legislatura que recién va a acabar, le otorga protección y sueldo, bueno, protección vitalicia al gobernador que en un año va a salir, a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y a varios de sus funcionarios, bueno, pobre de Tamaulipas. Esto se extrajo de proceso su autor es Luciano Campos Garza y se redifunde en el Dragonario. A dios de terminar la legislatura, diputados locales aprobaron la noche del viernes pasado una iniciativa de ley que otorga al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y otros funcionarios de protección con escolta que puede prolongarse toda su vida si se considera necesario. Todo a cargo del erario público. La propuesta del priista Florentino Arón Sáenz Cobos, aprobada con mayoría del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, contempla agregar un segundo párrafo a la fracción primera del artículo 19 bis que dice, redobles, así mismo, con motivo de las funciones de su cargo, este interés público preservar la vida y la integridad física de las personas titulares del Ejecutivo Estatal, Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia. Para la cual el Estado garantiza las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes durante el tiempo que dure su cargo, así como por un periodo igual al tiempo que ocupó el mismo y podrán ser prorrogables en tanto las condiciones de riesgo la marita, o sea, solo hasta que ya deje de serlo, hasta que deje de ser necesario. No, bueno. Aquí un comentario de mi parte. ¿Será que si a cabeza de vaca tiene por algo? Bueno, aparte de que este es un abuso más al pueblo de Tamaulipas. ¿Será que, no sé, se proyectó en el caso de Aristóteles Sandoval? No vaya siendo. Es lo que pienso. Es lo que pienso. Es lo que pienso. El comentario que tengo. Continuamos. Para lo cual el Estado garantizará las medidas de seguridad y protección adecuadas y suficientes en la sesión extraordinaria celebrada este viernes por la noche, Sáenz Cobos argumentó en la presentación de la enmienda esta actualización constitucional. No debe verse como un privilegio para estos servidores públicos. ¿Ah, no? Bueno. Sino como una imperante necesidad de que cuenten con el mínimo de resguardo por todas las determinaciones en el ejercicio de su cargo. Pregúntenle, por ejemplo, a periodistas tamaulipecos como Marta Olivia López Medellín, ¿cuáles han sido las determinaciones en el ejercicio del cargo de García Cabeza de Vaca? O búsquenle, ¿cuáles han sido esas determinaciones? Bueno. Como sugerencia. La fracción de Morena que se opuso al dictamen lamentó que se le dieran privilegios al gobernador y señaló que sí, sí busca protección más allá, que sí busca protección más allá que la, que da la ley, debe buscarla con sus propios recursos y no con cargo al edadio. Así está, damas y caballeros, protección vitalicia para García Cabeza de Vaca. Luego no quieren que, bueno, qué chiste de política. Y así más que decir, nos vemos, hasta la próxima, muy buenas tardes, buenas noches, salud. Gracias. 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 Gracias.